se salga que no es así porque no no es en todo el sitio es la verdad no es en todo el sitio varón este es mi redichó yo lo tengo que grabar ah pues este es mi redichó este es mi dinero mi abichuela y con flash ya está ya no se va agoyando ya no se va agoyando va a todo, va a todo a todo, va a todo dímelo hoy porque no es bello, yo amo a bindi vas para encima somos cristianos seguro varón pues tenemos la mejor cobertura cristo claro que tenemos corriente pues ya no se preocupe dale vamos allá estamos agarrándonos de otros 7 de otros 7 grabando olvide todo lo que pase si hay algo de goma que el mundo lo sepa ya está ya se acabó el 4 se te grabando tu sabes que ya tu sabes que a tu ti dime prende el live de OnlyFans dale dale prende el live y lo anuncio desde aquí desde insta que va a estar live con OnlyFans pues dan eso dale dale esa es la vuelta pero es bueno